Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos hermanitos, el día de hoy nos encontramos para hacer los desafíos épicos o misiones épicas de la semana número 7 Recuerda que todas las demás guías, tanto de la torre como de la aguja que son como 30 desafíos más o menos Y también los desafíos épicos de la semana 6, 5, 4, 3, 2 y 1 de esta temporada Número 6, están subidos aquí al canal para que te des una vueltecita, así que por lo tanto si eres nuevo recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirnos en todas las redes sociales Y recuerden que todos los días hacemos directo por este canal de YouTube, así que si quieres enterarte un poquito más, únete a nuestro Discord, link en la descripción Y vamos a comenzar hermanitos Continuamos aquí con la guía hermanitos Vamos a ir a por lo primero, tenemos que hacer bajas, aquí son 3 desafíos seguiditos, de hecho son muy pero que muy sencillos Con objetos improvisados, que sería en un total de 1 Luego sería con objetos primitivos, igualmente 1 Y después con objetos mecánicos Así que les voy a explicar todo esto, para que lo puedan entender bien Por si todavía no reconocen lo que son los objetos de todo esto Porque digo, esta temporada se viene un poquito complicado en cuanto a ese aspecto, verdad Así que vamos a tratar de explicarles todo esto, que por eso ya estuve aquí luteando un poquito Primeramente, miren, básicamente Aquí cuando tú pones tu inventario puedes leer todos los datos, vaya, ¿no? Que te puedes ir enterando un poquito, ¿no? Lo que sí es primitivo, literalmente todo tiene el nombre, ¿no? Por ejemplo aquí dice que es primitivo Este de acá también es primitivo Pero en el caso de este ítem pues muy clásico que ya puede pasar a una SCAR Pues literalmente no trae la opción como mecánico, ¿no? Pero si no es primitivo, es mecánico, así de sencillo Caso contrario, puedes encontrar algo que sea improvisado Que aquí te das cuenta que dice improvisado El improvisado, hagan de cuenta que son como los objetos principales Y ya de ahí hay como una pequeña rama de irte hacia los objetos primitivos O hacia los objetos mecánicos, ¿vale? Y aquí es donde vienen cosas interesantes Ya que es donde podemos farmear lo que son los huesos Y por otro lado las piezas mecánicas Que recordemos que las piezas mecánicas Son un poquito más fáciles de encontrar, la verdad Porque con que encuentres, por ejemplo, coches Que es lo más sencillo de poder encontrar Una vez que tú estés farmeando así Vean, de hecho ya me tocó una pieza mecánica Ahí dice por uno en la parte derecha Entonces tú puedes seguir picando cualquier vehículo que encuentres Que de hecho, pues digo, todo el mapa de Fortnite está plagado de coches Digo, hay veces que te puede tocar una Hay veces que te pueden tocar hasta siete como a mí En algún momento, vean, aquí nos tocaron tres Ya sumé una más a mi inventario Y esta todavía no la he agarrado Entonces recogemos otra pieza Y ya tengo siete piezas mecánicas ¿Ok? Entonces, con las piezas mecánicas Te vas a la parte de los objetos improvisados Y aquí viene como el crafteo, ¿no? Por un lado, te está pidiendo que si quieres hacer algo primitivo Pues lo haces con huesos Que con los huesos literalmente lo puedes hacer con animales O la otra muy, muy sencillito Es que aquí en Ciudadela Que está muy céntrico Literalmente casi, casi cualquier cosa te da huesos De hecho, Tarana, que es el personaje Te los vende muy baratos por oro A cambio de oro Pero realmente, si no los quieres pagar Son muy fáciles de encontrar Porque aquí está todo lleno Para poder farmear los huesos Por si los quieres tener Por así decirlo, gratis, ¿no? Bien, por ejemplo Vamos a esta parte Entonces, vamos a quitar esto, vean Vamos a quitar esto Y, vean, ya me dio un huesito, por ejemplo Vean, quito este Ya me dio otro Vean, agarro este Ya me dio otro Entonces, realmente, es muy fácil Vean, aquí hay otro Solamente hay que saber Como exactamente Que es lo que pueden picar Pero aquí pueden obtener cosas rápidas Y les voy a poner el ejemplo Vamos a hacer ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos aquí el mecánico Entonces, vamos a crear Si gustan El primitivo, ¿no? Vamos al primitivo Nos piden dos huesitos Entre más alto sea tu objeto Más huesitos O piezas mecánicas Te van a solicitar Así que, ya una vez que entendieron esto Que es como el crafteo De todos los objetos En general de Fortnite Por lo menos De esta temporada Pues, ahora sí Ya puedes utilizar todo Un poquito, ¿no? Que digo, mira Por ejemplo Este que es gris Luego, luego te vas a ir dando cuenta Que es primitivo Digo, que es improvisado Perdón Entonces, mira Por ejemplo Aquí trae el nombre Y como les dije Todo lo que es improvisado Trae nombre Improvisado y primitivo Todo trae nombre Lo demás Solamente creo que los arcos Si viene que es mecánico Pero de ahí en fuera Lo demás Si tiene un nombre normalito Son mecánicos Así tal cual Entonces, vean Aquí tenemos uno primitivo Entonces tendremos que Bajar a alguien con este Que es el improvisado Ya después Si te encuentras Una primitiva Haz eso el otro Y si te encuentras Uno mecánico Podrás terminar el otro Fácil y sencillo ¿Vale? Vamos a pasar con La cuarta misión O desafío Como les digo Esta semana está muy fácil Gente Creo que es la semana Más fácil de desafíos Que han salido hasta el momento Que en esta persona Vean Me quedé aquí Atrasito de la tormenta Que aquí simplemente dice Que hay que marcar Diferentes objetos Con diferentes rarezas Las rarezas básicamente Son los colores Por ejemplo Aquí tenemos lo que es el verde Que abajo dice Que es poco común El gris Que es muy común El azul Que es raro Y ya de ahí sigue El épico Que sería este morado Por ejemplo Mira voy a recoger Esto de aquí Y aquí te das cuenta Que dice que es épico Y el amarillo O naranjita Es el legendario Entonces ¿Qué es lo único Que tenemos que hacer? Hay que marcar Estos objetos Y la forma Para que tú sepas Con qué puedes marcar Los objetos Por lo menos En Playstation 4 Es con La cruceta O sea con la flechita Izquierda ¿Ok? Por lo menos Yo lo tengo así Si tú juegas en PC O en otro lado Puedes irte A tu configuración De control En este apartado Mira, vean En este apartadito Aquí podemos Revisar Con qué podemos El marcar O el colocar marcador De hecho si se dan cuenta Este es mi control Así está configurado De momento Y si se dan cuenta Donde dice La flechita izquierda Dice Colocar marcador Tú aquí simplemente Revisas Cómo tienes configurado Tu teclado Tu control En Nintendo En Xbox En Play O en donde estés jugando O en celular Y ahí dice Cómo puedes colocar El marcador Una vez que sepas Cualquier objeto Que veas Lo puedes marcar Mira Lo terminas marcando Y aquí es donde Se pone bastante Sencillita la cosa Porque literalmente Puedes marcar cosas A distancia De hecho esto sirve Muy bien Cuando estás jugando En equipo Y quieres darle Un objeto a alguien Para que lo encuentres rápido Y así tu equipo Lo puede encontrar Pero bueno Esto está muy sencillito Así que pasamos A lo siguiente Que sería Reúne carne O pimientos Literalmente La carne La única forma De poder conseguirlo Es encontrando Animales Así de sencillo Y cómo los podemos encontrar Trata de ir A zonas Donde no haya Mucha civilización Mira por ejemplo Todo este pedazo De mapa Aquí vas a encontrar Muchos animales Pero por ejemplo Si caes en albercas No vas a encontrar ninguno Pero los vas a encontrar A los alrededores Donde es como más campo Si me entiendes Entonces Tienes que buscar Lugares Que no sean Ciudades principales Ni nada por el estilo Sino que sean así Campos Y cosas Pues un poquito Más alejadas De la civilización Para que puedas Encontrar más rápido Los animales Pero créeme Que eso va a ser Muy sencillo Y en cuanto A los pimientos Son Bueno Los pimientos Se puede decir Que es En algunos países Pero también En otros Se les conoce Como chiles Chilitos Entonces Mira lo más básico Para poder encontrarlo Es buscar Estas cajas de fruta Que hay en todos lados Vean Aquí tenemos Una caja de fruta Le vamos a dar Buscar Y vean De hecho me salió Un pimiento Perfecto Perfecto Y siempre salen En conjunto de dos Entonces mira Por aquí Entro Hay más cajitas De fruta Mira Bueno aquí salieron Plátanos Y Me salieron Otras cosas Que no ocupamos Pero mira Nos podemos llevar Cualquier cosita De estos que sean Consumibles Y nos vamos a ir Hacia zona Para que no pase nada De hecho el pimiento Me lo voy a comer De una vez El pimiento Lo podemos encontrar Así En cajitas de fruta De hecho yo ahorita Estoy en Ciudadela Por si quieres buscar Esas cajitas de fruta Pero realmente En todas las zonas En todas las casas Siempre te vas a encontrar Una cajita de fruta La cual la puedes agarrar Bueno que es fruta o verdura Y te puede tocar Estos pimientos Y así los puedes encontrar ¿No? Así de sencillo Así de claro Hermanos Pasemos con el siguiente desafío El cual nos dice Utiliza objetos consumibles Esto como se dan cuenta Pues ya los estoy utilizando Como se pueden fijar Los pimientos Son objetos consumibles Estas setas Que también salieron De hecho cualquier fruta O verdura Que te salga De la caja de frutas Cualquier cosa Es consumible Por ejemplo esto Me lo como Y te lo va contando Como un objeto consumible Entonces Pueden ser eso Pueden ser los pescados Realmente cualquier cosa Que te puedas Pues casi casi Literalmente comer ¿No? Que digo Lo más sencillo Y lo más Pues fácil Que puedes encontrar Es caja de fruta Porque hay en cualquier lugar ¿Sale? Así que Continuemos con Lo siguiente El cual nos dice Casa Velociraptores Aquí De repente De repente Puede ser un poquito Más complicado Pero pues créanme Que del todo no Recordamos que Aplica lo mismo Los Velociraptores Van a aparecer En zonas Que sean Muy poco Vistas Como por ejemplo Como esta parte Aquí siempre Hay una pareja La ventaja Es que siempre Encuentras De a dos Siempre van juntos Entonces puedes encontrar Por ejemplo En esta zona 100% Te vas a encontrar Alguno En Alameda Siempre hay una pareja De ellos Siempre 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 En lo que es Feudo Siempre A los alrededores De Feudo Siempre hay una pareja De ellos también Entonces Digo De repente Te los puedes encontrar Es común Encontrárselos Ya que como les digo Son Muy grandes Aparte Digo Si fueran tal vez Los pollos O las gallinas De repente Es un poquito Más difícil Porque no los ves A lo lejos Pero ellos Los puedes ver Muy a lo lejos Otra cosa Es que te recomiendo Que tengas Un poquito De objetos Ya looteados En el juego Porque si no Si te los encuentras En cuanto ellos Te vean No te van a preguntar No te van a decir nada Simplemente Se van a ir Contra ti Así que te recomiendo Que tengas Por lo menos Un poco de escudo Y que tengas Pues ahora si Que objetos Para que te puedas Defender Porque Atacan Y muy rápido Así que hay que Tener eso Mucho Mucho en cuenta De hecho Estoy dando una vuelta A ver si puedo Alcanzar algunos O si puedo ver algunos Digo aquí Tal vez un poco Lo malo es que la gente Como va a querer hacer Esa misión Va a ir a buscarlos A ellos Y como digo Ya les dije ahí Por ejemplo Tres lugares Donde los pueden encontrar Muy seguido Digo yo Caigo por ahí Casi siempre Y siempre O sea Te los terminas Encontrando Casi siempre Digo Tendrán alguna ruta Que estén siguiendo Pero realmente Son muy fáciles De encontrar Mira por ejemplo Ahorita que estoy caminando En este campo abierto Mira por ejemplo Aquí ya encontré Un jabalí Aquí hay un pollo Hay otro pollo Allá atrás Entonces aquí es donde Puedes obtener la carne Bastante sencillo O sea Es muy fácil Poder encontrarlo Y en cuanto a los Velociraptores Digo si son menos Que los animales Más comunes Como los que estamos Viendo ahorita Pero de eso Ustedes Ni se preocupen Hermanos Que creanme Que lo van a tener Encontrando De todas maneras Recuerden que las Misiones épicas Nunca se terminan Entonces tendrán Por lo menos Toda esta temporada Para poder Desbloquearlo Y que lo puedan hacer Lo más fácil Y rápido Sencillo Así que bueno Esperemos que les haya gustado Dejen como siempre Un bonito like Recuerden suscribirse Y activar la campanita Y esperemos que esta guía Les haya funcionado Como les repito Son desafíos Muy sencillos Literalmente Los van a sacar Jugando partidas Con sus amigos Pasando un buen rato Así que Digo de momento Creo que no hay de qué preocuparnos Digo casi siempre Semana a semana Salían dos O tres desafíos De encontrar cosas Muy bien escondidas En el mapa Pero esta semana Nos vamos tranquilos No pasa nada Así que Recuerda compartir La guía Con las personas Que tú creas Que lo necesitan Búlate en nuestras redes sociales Y nos estaremos viendo En la siguiente hermanitos Hasta la próxima